Cien años de soledad, la gran novela del Caribe colombiano, se repite ahora con la reaparición en escena de Taizuris Ternera, de la casta de los Montiel de Curramba, esta vez casada pero separada de Nicolás Amaranto Buendía, el hijo del fundador del estirpe, Gustavo Arcadio Buendía, que alguna vez en los tiempos de la guerra fuera conocido como Aureliano. Nicolás, identificado con otra historia de Macondo, la de la mala hora, mete en problemas a su padre Gustavo Arcadio con asuntos oscuros de alquimia para transformar el plomo en oro y metérselo al bolsillo. A Gustavo Arcadio, con toda razón, esta vaina le produce una piedra filosofal. Y a falta de problemas, otro miembro del estirpe, Juan Fernando Buendía, hermano de Gustavo Arcadio, se va de impostor de Ventorrillo en Ventorrillo ofreciendo una paz con el cuento de que es el enviado del coronel Aureliano Buendía, que nunca le escribió y que ya se murió. El muy necio Nicolás Amaranto se casa entonces con la modelo Laura la Bella, quien espera un José Arcadio III. Recorren los tiempos de torbellinos personajes como Máximo lo niega Cotes, y las cosas llegan hasta Palacio, donde despacha Mauricio Babilonia Liscano, que no tiene remedios. Surge de nuevo como una matrona reverencial y fundamental, Verónica Iguarán, también llamada Úrsula, pero solo al coser. Bailadora y rumbera, mujer indómita y de energía sin límites. Otra hija, Santa Sofía de la Piedad, antes de ascender a los cielos de París, se enfrenta a su propio hermano, el contradictorio Nicolás Amaranto. Renata, conocida como Meme, se hace famosa en las redes sociales. Nuevos personajes, conocidos como los turcos Char, medran y conspiran contra la progenie de los Buendía. Todo indica que las estirpes condenadas a cien años de soledad, sí tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. ¡La desperdiciarán! ¡Gracias!